Estamos en abuelo Es China Se ven acá Astrid ¡Vamos a mi campeona! Es Alan Son colores Un peluche ¡Qué bonito! ¡Abrauzos! Y este es el último rato Es Pielo Venga Piela El último El regalo Pielito Y te lo daba ¡Wow! ¡El campeón Messi! ¡Venga Piela! ¡Venga Pielito! ¡Venga Pielito! ¡Venga Pielito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Gracias! Para otra alumna que también estuvo entrenando y no han podido venir por la distancia igual están incluidos ¡Que venga María! La historia Instanacional viene desde Venezuela y viene para él El llama Error otra persona una semana que pasara Vale, Alica la vida la vida se la why pude ahí viene su mamá bailando la vida igual ன des counselors ¡Gracias!